Hola gente como están como pueden observar ya estamos en un nuevo episodio de Pokémon Añil La verdad es que ya tenía ganas de continuar con la historia pero también voy a hacer una Bueno tengo que contarles una cosa que lo que voy a hacer es que voy a pasar un momento el Perla Reluciente Para terminar el Pokémon Añil porque la verdad aparte de que hasta ahorita llega Tengo entendido que se llega hasta la cuarta medalla Y bueno la razón por la que lo voy a pasar es porque estoy teniendo problemas con el programa Con el que emulo el Perla Reluciente Como ya habían visto que tenía problemas con... De repente cuando evolucionaba un Pokémon que se me crasheaba O cuando actualmente el problema que ocurrió que fue que cuando quiero poner un mote o algo por el estilo También se me queda pegado y se crashea al final Entonces quiero arreglar esos detallitos porque la verdad me están este... Me están molestando un poquito por el aspecto de que de repente Llevo mucho y se me crashea en un momento que no haya grabado Y tengo que aventarme otra vez desde donde la última escrave Entonces quiero arreglarlo bien para evitar esos problemas Porque también hubo un momento en el episodio pasado que se me crasheó Y tuve... Creo que se nota un poco en la edición Se me crasheó... Yo hice como que no pasó nada Pero se me crasheó y tuve que avanzar Fue un poco, hasta eso fue un poco Entonces quiero aprovechar que tengo el Pokémon Añil para continuar subiendo los videos Y quiero terminarlo y mientras tanto voy a estar arreglando el problema del emulador Porque la verdad es que ya son más problemas O sea, antes que nada más era el de cuando evolucionaba Pues bueno, medio lo podía llevar Pero ahora que son otros dos Uff, la verdad es que se me está complicando Y la verdad me estresa un poquito que pase Entonces solo les quería comentar que por el momento voy a subir este Pokémon Añil Lo quiero subir todo de corrido Para llegar hasta donde tenga que ser Y tengo ese tiempo para poder arreglar el problema Con el Random Block de Perla Reluciente Pero que si no ha sido ver el último episodio Ve a verlo porque fue un gimnasio que fue Uff, uno de los mejores gimnasios Que racha de gimnasios ha tenido Pero bueno, sin más que agregar ¡Empecemos con el episodio de hoy! Eh, ¿todo bien? Eh, ¿todo bien? ¿Todo bien? Eh, vale, sí Déjenme acostumbrar los controles Listo, ahora sí Bien, ¿qué es lo último que hicimos? Conseguimos la medalla de Brook Que me costó muchísimo, gente No saben cuánto me costó Voy a comprar Pokébolas Perdí Perdí el primer combate contra Brook Que la verdad me dolió perderlo Vamos a comprar 10 No voy a comprar Supers Pociones No las voy a necesitar ahorita Lo que sí voy a comprar es un Repelente Voy a comprar 3 Por si acaso Listo Ahora sí, como les decía Perdí el primer combate contra Brook Y tuve que hacer una revancha Me sorprendió muchísimo Ah, sí, es cierto Yo le iba a poner Algo a A Pepercito, ¿verdad? Sí, esto Y, uf Lo tengo y se me olvidó No sé qué hice Que se me olvidó ponérselo Pero bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer hoy? No tengo idea ¿Qué más aquí? A ver Creo que no va a pasar nada Esto es para el fósil Nada más Ya me dieron Lámbar viejo Obviamente Me tengo que esperar Hasta Ciudad Canela Creo Para poder Revivirlo Pero un Airodactil No mal Vale ¿Esta ruta qué es? Ruta 3 Podemos atrapar un Pokémon ¿Qué es lo que me interesa? Y ver qué más hay acá ¿Y esto? ¿Qué es esto? Estas excavaciones Se hacen con mucho cuidado Intentar no dañar El hábitat de los Pokémon La armonía entre humanos Y Pokémon es clave Para alcanzar un mundo mejor ¿Pero qué están haciendo? Ah Bien Qué bueno que tiene Golpe Roca de inicio Una superposición, ¿vale? Ya, ¿es todo? ¿Has visto esas rocas pequeñas? Ah, ok Ok Y bien Primer combate Del episodio, gente Estoy muy blanco, ¿no? Es que es el rebote De la luz de la ventana Dejen ver si lo puedo arreglar Porque me siento raro Mejoró poquito, ¿no? Bueno, mejoró tantito Pero no puedo hacer mucho Al respecto Porque como es luz natural Bueno, esa que me rebota Entonces Ni modo Es que me da toque Me siento raro Vale, ok Un zigzagón de galar Picadura Y se va, ¿no? Sí Un center Me quedo Quiero que evolucione Este Goma ahorita Uy ¿Lo aguanta? Sí, sí lo aguanta Bien Vale La vencimos Sin problemas Voy a ir a curar Porque no me quiero Le pegaron muy duro, ¿eh? Vale, ya estamos de vuelta aquí Así que vamos a continuar El Waterfree Una cazabichos Aquí siempre había algo, ¿no? Ahí entonces había una Pokeball, ¿no? O una Berry Algo así Yo me acuerdo Picadura Persecución Qué bonita la animación, ¿eh? 13 Puigsel Me voy a quedar ¿Quién diría Que John Cena Ahorita es nuestro Nuestro Pokémon más fuerte, ¿eh? Se quedó en 15 Es que la verdad El episodio de ayer se llevó Bueno, perdón No el episodio de ayer Sino el episodio pasado Se llevó un carrito Bueno, sí fue ayer, ¿eh? De hecho Vale Sube a 14 ¿A qué nivel evolucionas? Vale Puedo atrapar un Pokémon aquí ¿Listos? Una Dos Primer Pokémon derruta Es un Eh, caras No me desagrada Pero no creo que lo voy a traer en equipo O a nivel 12 Si aquí tengo el Semilla Milagro ¿Qué le di a Pepercito? Ok, ahorita lo checo Vamos a aventarle una Pokeball Uff No Eso no era Vale Uff Bien, muy bien Pensé que lo iba a tirar, ¿eh? Vale Tenemos a Lecans Uy Tú, 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 tú Sí ¿Qué nombre le puedo poner a Lecans? Vale Vale, le voy a poner Bubble Land Por un jefe de Legend of Zelda Del Toilet Princess La verdad es que Solo es por la forma No se me ocurrió otro nombre Que ponerle a Lecans Creo que necesito, este Más ideas para nombres El problema es que tengo Ideas para algunos Pokémon De nombres Pero luego son Pokés Que no me salen Y me salen otros Pokés Para los que Ni idea de nombre, ¿eh? Uff, creo que tengo que ir a curar, ¿eh? Pero primero esto ¿Qué es esto? Golpe aéreo Uh A ver Ah, sí, cierto ¿Qué le di? Miniseta Ahora sí Vamos a darle La semilla milagro Bien ¿Saben qué? Voy a curar Ah, pero es que no tengo Para curar la parálisis ¿Saben qué? Voy a ir a curar Pero ustedes me van a ver De vuelta Eh, aquí no Uh, fue un Jigglypuff Bueno Ni tan mal Me van a ver de vuelta Ahí arriba Así para que no vayan Todo el viaje Una, dos, tres Me agarro desprevenido Vale Ya estamos aquí de vuelta Solo les tengo que comentar Que este Atrapé ¿Qué atrapé? Este, compré Antiparalizador Por si acaso Vuelve a pasar lo de la parálisis Y no tener que regresarme Hasta el centro Pokémon Así que vale Ya estamos de vuelta Un Wurple Picadura Se me hace que evolucione Hasta el quince Este Este goma Metapod a Butterfree ¿Eh? Me voy a quedar Me está gustando mucho El Metapod, ¿eh? O sea Lo que puede ser un Butterfree Uh, crítico Vale, catorce No sé qué pasa Con este Metapod Pero gana mucho ataque A ver Vamos a sacar A Papersito un rato Ah, no dejé al Ekans Pero bueno No importa ¿La tengo sepa? Uh, no la guarda Mejor la debí Mejor la debí Ah, tengo ácido Ya, ¿verdad? Me gustó este acá Qué bueno que compré Antiparalizador Bueno Sí, eso Por distraerme Uff Buah, no Jodas Ok Para estos comandos Es que estar un poquito Concentrado, ¿eh? Parece que no Pero sí, ¿eh? Bueno Vuelvo Vale, ahora sí Estamos de vuelta Buf Eh, esto Está volviendo tedioso, ¿eh? Vale Voy a Ya, por cierto Ya dejé al Ekans En la caja Nada más tenemos A nuestro equipo Que tenemos ahorita Eh Es obligatoria Así que Venga Un Fletching Uff ¿La caja? Ok, tengo que sacarla de ahí Oh, oh Estoy en problemas, ¿eh? Todo mi equipo es débil Al Fletching Bueno Por suerte Este John Cena puede con Con él, ¿eh? Lo puede aguantar Pero, uff ¿Otro más? Vale ¿Qué está pasando? Vale Un final Al 26 Al 16, perdón Lanzar rocas Vale Me sirve mucho Le voy a quitar malicioso Un marip Voy a regresar Con goma Picadora Otro más Muy risqué, ¿eh? Vencimos a la chica Susana Lo que voy a hacer Va a ser poner a Pepercito Ahora al frente Porque si no Va a caer Y yo quiero que Suba de nivel A ver No hay nada, ¿verdad? No Vamos a ver ¿Qué más me puedo salir? Bueno ¿Es otra Eccans? ¡Ah! Mi Eccans no tiene intimidación Si ahora tiene intimidaciones Yo he estado mejor Déjame oír No me deja escapar No me deja escapar De verdad Ok Es que no me deja escapar ¿Qué pasa? ¿Oí? Vale Perdí mucha vida Con ese Eccans, ¿eh? No vale la pena Ok Vamos a darle una poción A Pepercito Y una A Goma Por si acaso ¡Guau! Que muchos combates Obligatorios, ¿eh? Un Eccans Lo que me gusta Es la variedad De Pokémon que hay O sea No es tan Eh Predecible Lo que va a tener Y quieres o no Eso sí Trae muchos problemas Al estarlo jugando Me gusta mucho, ¿eh? Eh ¿La tengo sepa? No, pero es que Es eléctrico No le va a hacer nada, ¿eh? O sí, ¿eh? Vale ¿Cepercito 15? Somnífero Bien Estaba esperando Ese ataque ¿Qué le quito? Uf, le voy a quitar Placaje No me gusta mucho La idea, pero Es que tiene ácido Eh ¿Me va a quedar? ¿Somnífero? Ah Y fallo La guarra A mí me encanta Esta Esta Táctica Super Este Staller De De Volvasor Va a caer Guau De verdad Que le están Lloviendo A A A Volvasor A Pepercito No lo dejan ser Que me va a ganar, ¿eh? Me va a ganar Persecución Ok Ok, gente Esto está Complicado ¿Eh? Uf Cuando esté listo Quiero jugarlo En Nuzloc Esto va a ser Brutal Jugarlo En Nuzloc No me digan Que tengo No me digan Que he tenido El mouse Todo el tiempo Ahí No, ¿saben qué? Creo que me tengo Que regresar Ah, vale No ¿Esta sigue siendo La misma ruta? Vale Voy a decorar Quiero Combatir Quiero combatir Con los que estaban Acá Con esta Bueno, si quiere Esta me imagino Que es la que En el juego normal Era la que tenía Un Jigglypuff ¿O en un Clashable? No, un Jigglypuff, ¿no? Sí, un Jigglypuff A ver Trenadores ahora Y le voy a pegar Con ácido Es hada, ¿no? Sí, me hubiera Horrado mucho tiempo Si hubiera usado Eso desde el principio, ¿no? Ok Vale ¿Cómo se ve al 15? Debería evolucionar ya, ¿no? Poco energía Ok Evolucionar hasta el 16 O algo así, ¿eh? Voy a acomodar Los ataques Porque Los siento raros Ajá Vale, creo que eso está bien Vale, eso está bien Nada más Pepecito Que me gusta Tenerlos medio acomodados A como los tengo Acostumbrados yo O como siempre Los acomodo Cuando juego yo En En general ¿Este pelea? Ok Quiero ver Esto Esta es nueva ruta Estas no se acaban Se pueden usar Y No pueden Puede No pueden Ninguno Vale Ya que me pongo Hago mal frente Y así Estaba a checar Si esto era Nueva ruta Pero creo que no, ¿eh? ¿Dónde estoy? Aquí No, todo esto Es la ruta 3 Ok Es momento De ir al Elemente Moon Uh Súper repelente Ni tan mal, ¿eh? Vale Vamos a atravesar Elemente Moon Y atrapar Un Pokémon aquí Siento que se va a complicar ¿Qué es eso? A ver Vale ¿Qué es? Un Zubat Vale ¿Picadora? ¿Qué pasó? ¿De verdad? Me confundro ¿Es? ¿Es que le puede ganar, eh? No No ¿De verdad? Pero ¿Por qué usó un Pokémon? Ah, porque estaba del otro lado Eso sí, como que De repente no distingo Dónde está La selección Ah, lo puedo atrapar Vale Tenemos un Zubat Eh, era casi obvio Que me va a salir un Zubat aquí Eh Vale John Cena 17 Sí Vale Este Zubat se va a llamar Que ese que son los murciélaguitos de Levi No Todos los que salen se llaman así Ay No Ah, sí La verdad que se me está complicando, eh No sé por qué quiero usar el mouse, eh ¿Tú qué me das? Ajá Vale ¿Qué es esto? Agua fresca Es verdad Me dejaron medio tocado Medio tocado a Esperen, ¿qué pasa? Ahí está Eh, me dejaron medio tocado a A goma Se cambió automáticamente, eh Cuando estaba muy débil uno te lo cambió automáticamente Eso no me gusta tanto, eh No sé si se puede quitar Ah, no la vi Tiene mucho rango, ¿no? Un Un Claferi Esta es la que tiene el Claferi La de Claferi es la de adentro Y la del Jigglypuff es la de afuera Vale ¿Vale? Uf Vamos a meter al pepercito Y Con ácido Tres veces Me gusta Me gusta que sean seguidas Y no que te voy diciendo Una Dos Sino que sea Una, dos, tres Me gusta más, eh La animación del W Photon Uf Pepercito evolucionó Ay, visor Qué bonito A ver Guau, qué bonito es Me gusta mucho cómo se ve El Sprite es muy bonito Uf Como que le faltó aprender algo No sé Voy a curar A Goma Uf Me quedé sin proporciones Sin proporciones Perdón Cuáles proporciones Y Ni modo A continuar así, eh Aquí hay algo Miren Un 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 Revivir Muy bien Bien Subat Siempre había algo Que Sí No sabía Una Superval Y Toque ¿Qué? Es un pokemaníaco, ¿no? Ah, Cerebrito Gustavo ¿Poke regía? No puede ser, eh Voy a sacar a Juncina Golpe roca Vale Uf Se complican demasiado, eh Un Tínamo Me quedo No, no voy a arriesgar a otro Lanzar rocas Creo que acá hay, eh Sí Guau, gente Esto es muy complicado ¿Ha sido? Es que Están como muy al nivel Entonces no se siente una diferencia Tan abismal Y realmente te puede generar un problema Cualquier entrenador Creo que voy a tener que Mmm Voy a salir a curar Quiero explorar la cosa por completo Y la verdad es que Se ha complicado más de lo que parece Vale Yo estoy de vuelta en el MT Moon ¿Por dónde es? Es por aquí, ¿no? Me acuerdo que en estos huecos Siempre hay objetos Sí Nitrocarga Ok Nada mal Nada mal Necesito un Pokémon Que lo pueda aprender Ah Un Onix Lo que hubiera sido un Onix En lugar del No me dejan escapar De verdad, eh Uf Esto es muy complicado ¿Gombat 16? ¿Evoluciona? Vale, evoluciona Dos evoluciones En un episodio Es normal Ay, qué bonito es Tornado Sí, sí, sí Mmm Lo voy a quitar fortaleza No lo voy a usar mucho, eh Vale Y no he dejado Al que se Oigan, me he dado cuenta Que no los he arreglado En el layout Tengo un segundo Y los arreglo Vale, ya los tenemos Arreglados en el layout Qué bonitos Ah, es que si hago esto Yo puedo Uh No se cambian automáticas Pero si uso Yo las teclas Este A o D Se cambia el Pokémon Y no tengo que meterme Hasta el Hasta la Hasta la apartada Pokémon en el menú Qué cool, eh Esto está muy bien Buah, me encanta Qué detallazo, eh Ahora Déjenme Configurar esto Iba más rápido Hace rato, ¿no? Ah, ahí está Miren, puedo hacer que vaya Más rápido Oh, no sabía esto Bueno Hoy hemos aprendido Varias cosas del juego, eh Vale, ahora sí Continuamos ¿Qué es esto? ¿Un antídoto? ¿Un antídoto? Cómate obligatorio No podía aceptármelo Un whooper ¿Por qué traigo que es al frente? No me di cuenta Bueno Igual y nos viene tan mal, eh Látigo Vale, no nos pago ni nada Así que estamos bien Pues mira, al final Impresionar Sí, vamos a cambiar Miren, Wismore Voy a sacar al peperecito Hácido Hácido de nuevo Vale Se acabó con eso Bien Vale Derrotamos al chico José Y déjenme cambiar Ahí está ¿O quiero traer al peperecito? No, quiero ver primero Al butterfree Y ahorita vemos al peperecito Bueno, ya de hecho Ya lo vimos Aquí también he dado algo Vale Piedra lunar Uh Me acuerdo que yo siempre tenía Cuando empezaba a jugar Cuando éramos chicos Aquí siempre ya tenía Un nido king Porque siempre me buscaba Un nido orina Un nido a la nembra Lo evolucionaba Y luego lo convertí En nido king Nada más conseguir Esa piedra lunar Bah, qué tiempos Uf, no tengo nada que hacerle Vamos a sacar al peperecito Hácido No, ¿por qué le hice ácido? Era látigo, sepa Me van a hacer enojar, eh Y la aguanta Un panfi Voy a meter a que ese Sé que es raro que yo saque a que ese Pero tiene a absorber Entonces me ayuda mucho No le hace nada Ok, al final no va a servir tanto, eh Gente, estoy perdiendo muchos, eh Voy a continuar con absorber Hasta que galga el fanfi Cae Ah, ya no está confuso Bueno Se lo va a llevar goma Al final, eh La verdad es que sí, eh Está siendo muy complicado Y luego aparte Pobrecito boloso Lo voy a revivir Y vamos Es que agua fresca No quiero usarle Ni modo así Porque todavía falta un buen pedazo Debí comprar más pociones ¿Ya salí? Ah, vale Uf Qué bonito ¿Lo has escuchado? El Team Rocket anda por aquí Son una banda criminal terrible Temible Creo que el profesor Oak No tuvo en cuenta Estos posibles peligros Cuando nos mantó de viaje ¿Qué deberías hacer? Aún estoy a tiempo de dar vuelta E irme a casa Pero mis Pokémon Creo que ya me han cogido Algo de cariño Y Si al tirar la toalla Les decepciono Pepe ¿Podrías tener un combate conmigo? Necesito saber si estoy lista Para continuar Me curaste No me hagas esto Uf Estoy curado Vale Uf Un poco de energía Tumba rocas No lo vi venir No lo vi venir Ok, va Papercito A la guarra Qué bien juega La computadora Uf ¿Cómo el esquivo así está dormido? Vale Necesito que aprenda Absorber O gigadrenado O algo así Para que valga la pena ¿Ha sido nuevo? Cae No seas No seas cerdo Va Buah Qué estresante Es muy difícil Me gusta Voy a cambiar Voy a sacar a Kessie Que voy a perderlo ¿Mersónico? Cuédate Nada se pega Bien Ok Al final te quedas Que se Bueno, trole ahí Era ataque a la Pepercito Pegantes ¿No? Sí El Maki regresa Voy a meter a No me quedo Somnífero Trenadoras Oye Se le complica Mucho a Volvasor Esta zona La verdad Lo estoy viendo Cae Bien Uf Qué difícil ¿Y opción a 18? Bien Me quedo Látigo sepa Refugio Somnífero Qué guarra Estoy haciendo Que usando Somnífero A todo Y ahora sí Látigo sepa Cae Bien Uh Pepercito Al 18 Uf Ganó Buena Buena HP Vencemos Ahoja Vaya Yo diría Que lo he hecho Un poco mejor Que la última vez Sí, sí De hecho sí Ya veo Aunque haya perdido Mis Pokémon Se han esforzado Al máximo Tendré que continuar Por respeto a ellos Intentaré que esos Rocket no me vean Tengo que sentarme En llenar la Pokédex Como nos pidió el profesor Vale Y yo ¿Para dónde voy? Uh Esto es una ruta nueva No sé Voy a llegar No es que no sé Dónde estoy Es que no estamos En Uh Qué bonito Voy a curarme Me imagino Que me van a curar ¿No? Gracias Esto sigue siendo El MT Moon Sí sigue siendo El MT Moon Qué guapo Los Craferies Debe haber objetos Aquí ¿No? Ok Vamos a ver Los Craferies Sí Qué bonitos Ah Es el baile Que hacen En el anime Que van caminando Y giran Bueno Van Como flotando Y saltando Qué bonito Flotando y saltando Perdón Flotando y girando Eso Eso quise decir Ah Y la luna Ahí Qué bonito Está muy bien hecho Esos detallitos Como molan Ok Creo que es ahora De seguir Vale Aquí siempre hay cositas ¿No? Aquí no Un Comenzamos Con el tipo rocket Let's go Tornado 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 Nuevo Bien Carbaña Vi Sí Picadura Bien Ah La piel tosca 17 Tornado Me quedo Tornado Tornado Y tornado Nuevo Vale Ya Ya Me siento Más Cómodo ¿Eh? Que se sube El 16 No quiero atrapar ningún No quiero que me salga ningún Pokémon Porque de todos modos ya no los puedo atrapar Y por lo que imaginen muchos combates Ah, ya viene lo de los fósiles, cierto O sea, lo manejo igual, nada más se hace esa pausa En el Monte Moon para que veamos a los Cleafiris Qué bonito, me gusta mucho la adaptación que está haciendo Tornado Hipercolmillo Uf, sale John Cena Golpe roca Uy, falló el hipercolmillo, eh Bien, muy bien, estamos bien Persecución No le hace nada Vale, cae el rata John Cena 19 Y Pebecito también, eh Bien Y cayó, ¿verdad? Me voy a regresar y me van a ver aquí de nuevo Porque quiero traer a Butterfly Porque siento que va a ser complicado, eh Vale, gente La verdad es que Debo reconocerlo Que se me está complicando mucho El juego, es muy bueno, eh A ver, acá arriba Ah, creo que era para abajo Porque debe haber un objeto ahí abajo Ok, picadura Picadura de nuevo Y cae el Sandy Bien Nidorino A ver, Pebecito Dominífero Fallo Un nidorino, eh Me gusta mucho, eh ¿Trenadoras? Me hubiera gustado Poder conseguir un nido queen En mis equipos de primera generación Siempre había un binasol y un nido queen Eran seguros Siempre estaban esos dos Sí cae, ¿no? En el siguiente ¿Trenadoras? Sí cae Bien Goma sobre 18 Confusión Bien Pero eso sí Nuestro goma es más Atacante físico, eh Bueno, no he visto Cómo quedó ahorita, eh Pero cuando era metapo Tenía mucho ataque Físico A ver Vamos a verlo De hecho Ah, no Ya cambió Ya cambió Pero sí tenía bastante Ataque físico Cuando era metapoder Uf Ahora sí Viene lo bueno Es que Butterfree ya Con confusión Es muy diferente, eh ¿Hay un objeto ya? ¿Pero cómo llego? Creo que tengo que dar la vuelta ¿O no? Eh Las manos que necesitan Los fósiles Los he encontrado yo Así que me pertenecen El cerebrito Miguel Te desafía Un gulping Ven a lo que me refiero Un confusión Confusión y cambio No vi que era Bueno Pepercito debe poder Ah, perfecto Es verdad Estos chicos Siempre tienen Un slowpoke O algo así Vale Listo Un chin show Me voy a quedar Aunque no le haga Ah, no sigue siendo Su perfectivo Yo veré que se hacía neutral, eh Pero no Que todos tienen azote Vale Derrotamos al cerebrito Miguel Sin problemas Y podemos Muy bien Nos quedamos cada uno Con un fósil Muy lejos En la isla canela Hay un laboratorio En el que se estudian Que estudian como Bebebebe No se va a hablar En el que estudian Cómo regenerar Los fósiles Pokémon ¿Cuál quiero, gente? A ver No sé si lo voy a traer En el equipo, la verdad Pero ¿Cuál quiero? ¿Saben qué vamos a hacer, verdad? Sí Vengo Así es, gente Viene la moneda Déjenla en foco aquí No se ve mucho Porque es blanca Uf ¿Saben qué? Estoy pensando en cambiarla Solo por así Bueno, sí se ve Sí se ve Ay, el mouse Espero no haberlo tenido Ahí desde hace mucho, eh Una disculpa por lo del mouse Estoy seguro que Apareció en pantalla Más de una vez En el episodio pasado Sé que no apareció tanto Pero en este Está apareciendo mucho Porque estoy siendo Muy descuidado Con este mouse Vale, ahora sí Cara El El de la izquierda Cola Derecha Tengo entendido Que cara Es este Kabuto Cola Es este Omanite Una Dos Tres Uy Cara Bueno, no sé Si ustedes lo pueden ver bien Es que Le rebota mucho La luz a la cámara Yo si lo alcanzo Me distingue Por la otra pantalla Pero Bueno, lo voy a agarrar Así como está Esa es la velocidad Ahí está Cara Entonces es Kabuto Sí, no, dije eso, ¿no? Creo que sí Espero no haberme equivocado Al final Vale Tum, tum, tum Tic Muy bien Pues yo me quedo con este Vale Ahora que tenemos Ya no debe faltar mucho, ¿no? ¿Saben qué? Reto Pensar Antiparalizante Voy a tener que usar Agua fresca Y voy a tener que traer Más pociones, ¿eh? Está dormido goma, ¿eh? Voy a abrir con qué hace Para ver qué tienen Y ya de ahí me muevo Mire, comandante Atlas Esa es la persona De la que le hemos hablado Nos ha Estado causando Muchos problemas ¿En serio Os habéis dejado De rotar por este chico? ¿Panda de inútiles? Soy Atlas Uno de los altos mandos Del Team Rocket Incluso soy El ojito derecho De nuestro jefe Pero eso Por eso no permitiré Que esta operación salga mal El Team Rocket Le sacará Un auténtico valor Al fósil Del MT Moon Imagínate Lo que podríamos hacer Con todo el dinero Podríamos construir Hospitales Carreteras Laboratorios La región de Canto Prosperaría Ok, no está tan mal, ¿eh? No dejaré Que acabes Con nuestros bellos proyectos Prepárate Para morder el polvo Si lo piensas Creo que No lo están Haciendo tan mal Bueno Eso que explicó El Un Mariani Propesónico Ataquéala Ataquéala Que le gana, ¿eh? Puedas tóxicas Ok Mordisco Mordisco Doble Pero no importa Tengo a Binazor Bueno Ahí visora Peppercito Entonces las va a quitar ¿Puesónico? Bien Ataquéala y cae, ¿no? Perfecto Aunque creo que Absorbur Hubiera sido mejor, ¿eh? Hoja afilada Así Y le voy a quitar Este látigo Un Golbat Sí No, ¿saben qué? Voy a tirar el supersónico No aguanto, es muy rápido Oh, lo curaron Confusión Confusión Tornado Confusión de nuevo Eh, tenemos la misma velocidad De verdad O él me gana No sé John Cena Ah, qué tonto Se me olvidaron las púas Lanzarrocas Aguántalo Bien Vale Calle Golbat John Cena al 20 Espabila ¿Cuál es este? Influye gran daño A los objetivos dormidos Sin embargo Los bofetones También los despiertan No le voy a quitar Golpe roca Porque lo cuyo Para romper rocas Entonces le voy a quitar Patada baja O no sé Es que hace como Con Con Ivysaur Con este pepercito Pero ¿Saben qué? Creo que no vale la pena Hace 60 de base ¿Saben qué? Sí se lo voy a quitar Creo que pueden Combiar bien Un Handur Dijo Uf No, no me Voy a perder Gente Despertó Dos veces No tengo nada Solo puedo Confiar en el Espabila ¿Bien falla? ¡Grande John Cena! Vaya, vaya Ahora entiendo Cómo ha sido capaz De derrotar A mis subordinados De todos modos Hemos logrado Hacernos Con un buen Número de fósiles Espero no tener Que repetirte Esto de nuevo No metas Las narices En los asuntos Del Team Rocket O acabarás Lamentándolo Aquí Caen Si están envenenados Creo que no, eh No, parece que no John Cena Se acaba de Cargar al equipo Ok Tim Burr Se va a quedar En mi equipo Sí o sí, eh Tremendo Tremendo Pokémon A ver Mega puño A ver Mega puño Y Mega patada ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? Ok Le voy a poner Mega puño Prefiero que Aprende mega puño Y le voy a quitar Destructor Vale Muy bien, eh Ay Sí llego, ¿verdad? Una faltana aquí Un objeto Ok No hay nada más Ahora Tú no combates ¿Verdad? Una valla de sidra Bien Ay Ok Ahora Debe haber objetos Aquí, ¿no? No me creo que solo Sea la valla de sidra Uf ¿Sabes qué? Ahorita vuelvo Porque la verdad No estoy en condiciones Llegamos a ciudad Celeste Si no Si sea celeste Si, llegamos a ciudad celeste No sé por qué dudé Eh Centro Pokémon Sí Voy a curar Ay No, no, no Uf Qué largo es el MT Moon, eh Pero estuvo muy divertido No había batallado tanto En un combate Es como en este Eh Voy a dejar a que ese Me gustó Pero la verdad No Ya tendría dos voladores Y tendría dos veneno Entonces es crearme un conflicto Ahí Ah Hay que comprar cosas Vamos a ver Pokeballs Tengo buena cantidad Pociones Voy a comprar Cinco Antio Tengo despertar Antiquemar revivir Voy a comprar Cinco Bueno, voy a comprar dos Y Bueno, voy a comprar una Tres de estas Y así tengo cinco Y vale, estamos bien No, no, no Creo que he comprado una más Pero bueno Pues bueno, gente Vamos a dejarnos aquí La verdad es que fue Un capítulo Muy interesante Atravesamos todo el MT Moon Y es más largo Que el normal Me gustó mucho El detalle de los claféreos Bailando alrededor de la luna Es god Me encantó Esos detallitos me encantan Me encantan cuando los hacen Y bueno No hablemos de los combates Que todos fueron complicados O sea Hubo unos que Trolleé un poco Por no estar poniendo mucha atención Que fueron como dos o tres Pero el resto Uf Me dejaron ahí Y la verdad es que John Cena Se acaba de cargar Al equipo Otra vez La verdad es que Este Timbur Es la mejor captura Que tengo hasta ahorita Sin duda alguna Pero bueno, gente Sin más que arreglar Espero que les haya gustado Mucho el video Nos vemos Cuídense Y Bye bye Chau Más no Más no Más no Ri-ri-ri-ri Más no Ni consuming Lo